Frente a la tecnología, muchas personas adultas mayores se sienten analfabetas, no entienden nada de nada. Y esto nos sorprende ya que acabamos de ser testigos de un cambio radical en la comunicación y al mismo tiempo hemos sido relegados porque no entendemos, porque no sabemos y porque no aprendemos. Y aquí está el primer gran mito a derribar, que ya no aprendemos. Cierto, ya no aprendemos a la velocidad que lo hicimos en nuestra infancia, pero sí podemos seguir aprendiendo. Nuestra educación tuvo otros métodos, otras velocidades, otra tecnología, lápiz, goma y papel. Necesitamos un poco más de paciencia y tolerancia. Para nosotros es como aprender un nuevo idioma. El otro día me puse a hacer una lista de todos los cambios que han vivido las generaciones de los actuales viejos. Y fui del radio de bulbos, al de transistores, después al de onda corta, hasta llegar a Spotify. Recordé la televisión en blanco y negro, luego en color, después la aparición del famoso control remoto y ahora las pantallas y su programación por internet. Fui del fonógrafo, al CD, del cuarto oscuro de revelado, a las fotos guardadas en el celular. La tecnología es un nuevo reto. Ya no hay bulbos ni resistencias para planchas. Haga su propia lista y verá cómo sí pudo habituarse a los cambios. Adaptarnos a las nuevas tecnologías nos permite estar cerca de quienes amamos, incluso en la distancia. Podemos usar dispositivos para monitorear nuestra salud, para aprender sobre todo lo que queramos. Cocina, primeros auxilios. Hay dispositivos que miden nuestras frecuencias cuando hacemos ejercicio. Podemos leer todo lo que se nos antoje con letra adecuada a nuestros ojos. Podemos escuchar música, ver películas, en fin, mantener nuestro cerebro activo. Y podemos ser personas más interesantes con las cuales convivir. El asunto es vencer ese gran mandato que dice que el chango viejo no aprende maroma nueva. Nos la creemos y nos vence. La tecnología nos ayuda a mantener nuestra independencia. Evita nuestro aislamiento social. Mejora nuestra calidad de vida. Pero debemos colaborar, ser flexibles y adaptarnos al cambio. No asustarnos si olvidamos algo. No flagelarnos cuando nos tienen que volver a explicar. ¿Le digo algo? Ya hay sitios especiales para clases gratuitas, para aprender a manejar computadoras, para entrar en internet, para vernos por Skype, gratis y para adultos mayores. Al principio las personas adultas mayores no fuimos consideradas como usuarias cotidianas de estos servicios. Pero poco a poco hemos ido ganando terreno. El irreversible crecimiento de la población que envejece en nuestros países nos ha obligado a todos, a todas, a integrarnos a los cambios de las sociedades tecnológicas.